hola gente estamos acá voy a estar reaccionando al tema de solitario pero qué forma más buena con este tema realmente lo último que escuché de solitario me gustó mucho realmente muy bueno eso de doble tempo me encantó realmente me pareció que tuvo una buena letra también y bueno gente voy a disfrutar este tema de vuelta o sea de vuelta no hacia solitario de vuelta y vamos a ver qué onda, qué trajo y espero que me guste pueden dejarse un like que me ayudaría bastante yo había usado ya una imagen media parecida de esta o la misma bueno no importa aún conserva oscuridad en mí y por eso mi paleta es más llena me sentenciaron con cadenas pero incumplí la condena empecé a vivir la vida que por años me robó la pena y un par de semanas después llegó el coronavirus el mundo entró en cuarentena joder qué suerte más mala pero qué forma más buena de hacer entender que el mundo ni se para ni se frena de que las cosas no son lo que pensabas que eran y que al final el dolor solo existe si lo toleras y escribo otra carta más otra canción desolada más otra forma de escapar del caos otra manera de disfrutar del golpe que la vida me ha dado porque sabemos que aquí al final todo se irá como el leve vao que desaparece en el cristal joder qué suerte más mala bastante bien me está gustando me está gustando hasta ahora creo que está bastante bien lo que no me gustaría es que usen bastante el estribillo pero creo que comenzó de vuelta ahora y luego lo terminó hace como unos segundos también pero vamos a ver creo que está bastante bien igual pero qué forma más buena de hacer entender que el mundo ni se para ni se frena de que las cosas no son lo que pensabas que eran y que al final el dolor solo existe si lo toleras ahora más dejo de la suerte más cerca de mí yo más fuerte le he ganado a la ansia de no verte y le he perdido el respeto a la muerte desde que las paredes no me hablan he aprendido a escuchar mis palabras he llevado el odio a rajatabla ahora es hora de que el amor se habla y hoy escribo otra me encanta cuando se refiere a algo más positivo en los temas me encanta realmente me encanta me encanta más otra canción desolada más otra no soy desolada más yo la noto como más positiva más diferentes vibras pero ta en parte si fue una cosa media como trágica de lo del coronavirus y todo eso pero forma de escapar del caos otra manera de disfrutar del golpe que la vida me ha dado porque sabemos que aquí al final todo se irá como el leve bau que desaparece en el cristal joder que suerte más no entendí esa barra no sé qué dijo a qué se refería mala pero que forma más buena de hacer entender que el mundo ni se para ni se frena de que las cosas no son lo que pensabas que eran y que al final el dolor solo existe si lo toleras joder que suerte más mala pero que forma más buena de hacer entender que el mundo creo que está bastante bien lo que hace eso de meter mucho el estribillo para tener algo más pegadizo en tu mente de hacer entender que el mundo ni se para ni se frena de que las cosas no son lo que pensabas que eran y que al final el dolor solo existe si lo toleras de que suerte más mala pero que forma más buena de hacer entender que el mundo creo que está bastante bien lo que hace eso de meter mucho el estribillo para tener algo más pegadizo en tu mente que al salir del tema lo escuche así me acuerdo bastante de esta parte de que te queda y si te gusta mucho mejor pero no sé siento que por el lado que me gustan más los temas son las barras más que estribillos yo por eso en mis temas hago muy pocos estribillos de vez en cuando en algún tema pero sé meter más barras y no hacer estribillos pero está bien igual porque me gusta o sea si no tampoco lo haría pero está creo que me gustaría más que solitario meta eso de barras de principio al final en más temas o sea es algo personal que me gustaría muchísimo a mí comento a ti que te parece si te gustaría gustar un tema así más largo todavía uno de cinco minutos de principio a fin será muy disfrutable pero bueno o sea no te dice que el tema es malo en realidad me está re gustando ni se para ni se frena de que las cosas no son lo que pensabas que eran y que al final el dolor solo existe si lo toleras joder que suerte más mala pero que forma más buena de hacer entender que el mundo ni se para ni se frena que las cosas no son lo que pensabas que eran y que al final el dolor solo existe si lo toleras me gustó realmente creo que está bastante bien le voy a ser sincero el tema anterior me gustó más no sé a ustedes que le parece si cuál le pareció mejor este o el de doble tiempo doble temporal pero bueno realmente lo disfruté me gustó bastante espero que hayan disfrutado conmigo si quieren más solitario en el canal solo tienen que dejar un like y bueno lo seguiré trayendo no importa que últimamente sea hater con solitario pero bueno hay gente que me levanta la reacción a solitario así que vamos a seguir y bueno ya saben dejen su like suscribanse y está recuerda si están aquí es porque solitario nos unió y bueno